para la presidenta de la diputada María María Cruz, 25 votos para el primer secretario de diputado Miguel Ángel Caballero Junca, 25 votos para la segunda secretaria de diputada Diana Torrejón Rodríguez y 25 votos para vocal de diputada María Guillermina Paez Se pide a todos los presidentes ponerse de pie.